Hola, ¿cómo estás? Yo soy Carlos Cerezo y este es el video número 5 de la serie de Google Tag Manager para principiantes. El día de hoy vamos a ver cómo dar de alta o cómo configurar una conversión dentro de Google Ads. Pero antes de decirte cómo hacerlo paso a paso, vamos a ver por qué dar de alta estas conversiones. Básicamente para comunicarle a Google, en este caso, en el momento de que se produce una conversión o cuando alguien toma una acción que nosotros estábamos buscando. En este caso, te voy a poner el ejemplo del momento en que alguien compra. Básicamente, mandamos tráfico. Esta es una herramienta que utilizamos para organizar todos nuestros embudos y las URLs. Entonces, mandamos tráfico básicamente a esta página, que es una carta de venta, en donde vendemos, en nuestro caso, un curso de 49 dólares. Cuando hacen clic en este botón, pues van a pasar al procesador de pago, que es donde pedimos los datos de su tarjeta de crédito. Las personas hacen su pago y después de hacer el pago, pues van a llegar a una página que le llamamos Thank You Page o Página de Agradecimiento. Entonces, la única manera en la que las personas pueden llegar a esta página es después de haber hecho el pago y que este pago sea exitoso. Una vez que hagan el pago, pues esta plataforma, en este caso nosotros utilizamos SamCard, pero cualquier otro carrito de compra que utilices o procesador de pago que utilices, tú puedes decirle que vaya a una página en específico. Esta página, como te lo dije, únicamente van a llegar si hacen la compra. Entonces, ¿qué quiere decir cuando alguien llegue a esta página? Quiere decir que te compraron y ya sabes cuánto te compraron. En este caso, pues 49 dólares. Entonces, ya que tenemos esto, cada una de estas páginas evidentemente tiene una URL distinta. En cada una de estas URLs debe de estar instalado la etiqueta de Google Tag Manager. Esto es muy importante porque si no, no va a funcionar. Entonces, ya que tenemos esto, nos vamos a ir primero a la cuenta de Google. Y ya que estamos en la cuenta de Google Ads, te vas a ir a Herramientas y Configuración. Pero un segundo, espera un segundo. Antes de continuar, suscríbete al canal y dale clic a la campanita para no perderte ningún video de los que voy a estar subiendo. Una vez aquí, te vas a ir a debajo de donde dice Medición en Conversiones y Añadir una nueva conversión. Entonces, lo que queremos medir son acciones dentro del sitio web. Cuando alguien llegue a tu sitio web. Puedes medir acciones en tu aplicación o llamadas por teléfono. Pero en este caso, vamos a medir esto. Entonces, ya que estamos aquí, nos pregunta, bueno, crea una acción de conversión en tu sitio web. Selecciona la acción que quieras medir. Entonces, vamos a seleccionar. ¿Qué es lo que quieres medir? En nuestro caso, es una compra. Tú puedes medir una conversión de Añadir al carrito, Iniciar la formalización de compra, Suscribirse si estás pidiendo los datos de las personas, etc. Pero en este caso, vamos a medir una compra. Nombre de la conversión, vamos a poner. Curso crea un plan de trabajo inteligente, full. Lo vamos a poner porque es el precio normal. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a darle un valor. Pues utiliza el mismo valor para cada conversión porque esto vale lo mismo. Vamos a poner aquí el precio en el que estamos vendiendo este producto. En este caso, nosotros lo vendemos en 49 dólares. Vamos a buscar el dólar. 49 dólares. Vamos a medir todas las conversiones. O puedes poner una en caso de que vendas solamente un producto y quieras medir si las personas llegan una sola vez. Pero bueno, vamos a poner todas las conversiones. Ventana de la conversión, 30 días. Ventana post impresión, vamos a ponerle aquí 30 días también. Aquí en la ventana de conversión, después de hacer clic, lo puedes poner de 30 a 90 días. Vamos a dejarlo en 30 días. Y incluyen conversiones. Sí, modelo de atribución. Lo puedes dejar en último clic, pero aquí puedes tener distintos modelos de atribución. Atribución quiere decir cuándo realizan esta conversión. Si después de hacer este clic o después de hacer clic en este anuncio, ven otro anuncio y ven un banner que tienes otra campaña y después compran. Lo puedes graduar aquí. Pero bueno, esto es un poquito más avanzado. Vamos a ponerlo en último clic y crear y continuar. Ya que tenemos esto, si te fijas, como Google Tag Manager funciona perfectamente con todos los productos de Google, pues vamos a seleccionar Google Tag Manager y nos da un identificador de la conversión y una etiqueta de conversión. Entonces, ya tenemos estas dos cosas. Ahora lo que nos vamos a dirigir es a Google Tag Manager, a nuestra cuenta de Google Tag Manager. Y vamos a crear una nueva etiqueta. Vamos a hacer clic en nueva etiqueta. Y en la etiqueta sin título vamos a poner el nombre de lo que queremos medir. Le ponemos el nombre a nuestra etiqueta y clic en configuración de etiqueta. Entonces, cuando hacemos clic en configurar etiqueta, pues nos dice qué tipo de etiqueta quieres hacer. Vamos a ir a seguimiento de conversiones de Google. Haces clic aquí y lo primero que te pide es el ID o el ID o la identificación de la conversión. Entonces, te vas a regresar aquí y vas a copiar este numerito. Le vas a pegar aquí. Y después te pide la etiqueta de conversión. Aquí tienes etiqueta de conversión. ¿Ves? Conversión. Y lo vas a pegar aquí. Luego, valor de conversión lo puedes poner. En este caso son 49 dólares. Y listo. Todo esto lo vas a dejar tal cual como está. No te compliques de más en este caso. Y lo siguiente es activación. ¿En dónde quieres que se active esta etiqueta? Ahora, quedamos que en esta página, que es la página de agradecimiento, la thank you page, o cuando la gente ve esta carta de venta, llega el procesador de pago y finalmente llega a la página en donde les damos las gracias por su compra. Entonces, aquí nada más, en esta URL, en específico, queremos que se active esta etiqueta de conversión. Entonces, muy fácil. Vamos a irnos a activación. Y vamos a elegir un activador. Si nosotros ya tenemos dado de alta esta página, pues lo elegimos aquí. Si no, simplemente vamos a añadir un activador. El activador vamos a poner, crea un plan de trabajo full. Y en la configuración del activador, pues vamos a hacer un clic aquí. Y vamos a seleccionar página vista. Entonces, ¿este activador se activa en todas las páginas? Pues no. Si lo activamos en todas las páginas, quiere decir que nos estaría marcando como una conversión, como si alguien comprara cuando visitan todas las páginas en donde está instalada la etiqueta de Google Tag Manager. Entonces, queremos especificar en qué página exactamente queremos que se active nada más esta etiqueta. Entonces, vamos a seleccionar algunas páginas. Y aquí te dice carrito de compra, etcétera. Para hacerlo de la manera más sencilla, nos vamos a ir a page URL o la URL de la página. Vamos a hacer clic aquí. Y aquí puedes poner que sea igual, que empieza por, que acaba en... Entonces, vamos a utilizar contiene. Y en esta zona de aquí, nos vamos a ir a la página de agradecimiento. Que acuérdate que era esta. En este caso, nosotros aquí, si te fijas, guardamos todas las URLs. Y para tenerlas ordenadas. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a copiar la parte que es básico que contenga. Entonces, vamos a copiar únicamente esta parte de aquí. Copiamos. Y pegamos aquí. Hacemos clic en guardar. Y otra vez, clic en guardar. Y nos dice que hay dos cambios en el espacio de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, hacer clic en enviar. Y después publicar. Continuar. Y cuando te diga que cantes como si nadie te escuchara, pues quiere decir que ya lo está publicando esto Google Tag Manager dentro de la página específica de tu sitio web. En este caso, en esta página. Y por último, solo tienes que regresar a tu página de Google Ads y hacer clic en siguiente. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Gracias.